Ya fueron 20 años de esta maldita droga, la maldita pasta base. Instalada en nuestro país allá cuando comenzaba la crisis económica del año 2002, conocida poco después por los medios de comunicación como una droga durísima, un veneno, que ha matado a cuantos chiquilines, decenas, cientos, quizás más, y cuantas familias destruidas. Prepárese para una historia durísima que le va a llegar y que seguramente va a comentar en su casa, la historia de Facundo y su familia. Facu era el hijo mayor de Carolina. Tenía dos hermanas, Abril y Ailín, y un hermanito, Diago. Facundo tuvo una infancia feliz. Era muy cariñoso de su mamá y compinche con sus hermanos. Siempre se destacó en los deportes, especialmente en natación, y fue convocado para estar en la selección uruguaya. Pero a los 17 años su vida cambió. Comenzó su historia de consumo de drogas y la pasta base lo consumió. Cuando yo hace muchos años atrás miraba la tele y decía, pa, pobre madre. Y cuando me tocó a mí, te querés matar porque... O sea, se destroza literal toda una familia. Pasa a ser una enfermedad donde ellos entran, pero eligen entrar, pero no pueden salir solos. Esta madre con valentía contó un infierno de lo que la pasta base le hizo a su hijo y a su familia. Acá en casa, una vez sola, pasó de que me llevó un esmar grande y a la hermana uno chico. Y, bueno, dinero. Los robos a su propia familia para ir a la boca y consumir fue lo menos grave. Carolina y su pareja intentaron una y otra vez alejar a Facundo de la pasta base. En una de las pocas ocasiones que pide ayuda, nos fuimos a vivir al Chuy. Nos fuimos con la plata de los 15, de la que tiene 19 años, que teníamos ceñado el salón. Era 200 y algo de mil pesos. Con eso nos fuimos. Obviamente a Abril se quedó sin sus 15, pero bueno, ella sabía que era todo por la hermana. Yo le explicaba que era todo por sacar adelante a la hermana, ¿no? Lejos de las malas juntas, Facundo logró dejar de consumir en la frontera. Pero la adicción fue más fuerte. Al cumplir los 18, en una supuesta visita a familiares en Montevideo, volvió a consumir. Perdió el control y terminó preso. Era el teléfono que la doctora, la fanicanesa, lo estaba procesando por lesiones. Facundo fue enviado al Comcar por un delito de lesiones con una pena de 8 meses. Las condiciones allá son inhumanas. La verdad son inhumanas. Adentro de Comcar. Adentro de Comcar. Cuando salió de la cárcel, la familia volvió al Chuy para tratar de retomar lo que había empezado. Pero Facundo no pudo con la astinencia. Le abrazaba las rodillas, le pedía por favor. Y ahí fue de vuelta. De vuelta marchó. ¿Qué pasó? ¿Por qué marchó? Hurto. Estupideces. Para consumir. Nuevamente cayó preso. Otra vez al Comcar. Lejos de rehabilitarse, su necesidad de consumir se agudizó. Salió. Y fue una guerra familiar. No podía dialogar. Es todo violencia, violencia. Se le hubo que hacer restricciones. A ninguna madre, a ningún padre, a ningún tío le gusta ir a la sesión a denunciar para pedir restricciones. Yo en mi caso, yo creo que no es fácil. No es fácil ver a tu hijo. Para mí, para mí no es fácil salir a la calle y verlos dormir en la calle. Porque me recuerda mucho a todo lo que yo viví. Es muy duro. Yo veo, los veo en la calle y se me caen las lágrimas. Después de entradas y salidas de prisión, Facundo estaba deteriorado. Fue llevado con un dispositivo electrónico a un centro de rehabilitación, que no era lo que parecía. El pastor le exigió a una persona, exigiéndole, en pleno verano, a 40 grados, a cortar con una moledora, a hacer bloque. Allí Facundo enfermó, un día tuvo una descompensación y terminó en CTI. Su historia de consumo agudo provocó una insuficiencia cardía tóxica. Te podés imaginar, era llanto, desespero. Esta madre movió cielo y tierra. Recorrió fiscalías, juzgados y pasillos del parlamento. Cuando, finalmente, pudo llevar a su hijo a su casa. Ahí llegó siete meses sin consumo, porque obviamente es imposible. Claro, es suficiente, todos los tratamientos y todo lo que pasa. No, es que estaba más en CTI en el hospital que... No, por eso no podía salir. No tenía movimiento. Su cuadro clínico era complejo y Facundo estaba en lista de espera para trasplante de corazón. Pero apenas logró recuperarse un poco, rompió con la abstinencia de varios meses. Bueno, se me escapa a las dos de la mañana. Cuando quiero acordar, no estaba. Y me quería morir. Me puse a llorar. Es algo inexplicable, es vivirlo. A veces es difícil contarlo, porque es difícil. Y a las seis de la mañana me golpean la puerta y yo estaba así, te podés imaginar. Un enfermero de la UCM me golpea la puerta acá y me dice, Señora, ¿vive acá? Digo, sí, es mi hijo. Y lo veía que vomitaba sangre. Y me dice, mamá, me muero. Llamé al SEM, en minutos estuvo el SEM acá, llegó, lo tocó, entró en paro. Lo tiraron al piso, me lo revistieron, choque eléctrico, me lo revivió el SEM. Bueno, y ahí lo llevaron y cuando ingresa por tema de consumo y le sacan sangre, lo sacan de listas tramplantes. Por consumidor, lo sacan de listas tramplantes. La pasta base le siguió ganando a Facundo, a pesar de que quería luchar contra su adicción. No, él me había pedido, mamá, si yo me quiero ir, yo te voy a pedir que me ates, no me dejes ir. ¿Puedes decirme eso? Yo me fui para mi cuarto, agarré una sábana y entré a cortar tiras así, tiras de la sábana. Hasta el día de hoy, con todo lo que viví, no puedo creer como esa maldita droga lo que llega, ¿no? Esta cocaína fumable lo convirtió en un zombi. Tenía un solo objetivo, volver a consumir. El ciclo se repetía, hurto, cárcel, centros de salud, con condiciones espantosas de reclusión e internación, según denunciaron. Calabozo inhumano, porque si Santiago es inhumano, lo que está ahí adentro es diez veces peor. El de San Buá. No tienen patio, viven peor que las ratas. La vida de Facundo se apagó, lo que consumía lo consumió y en el primer fin de semana de febrero falleció, estando internado en su casa. Tengo tres hijos más, pero no sé cómo voy a poder afrontar esto. En medio del dolor, esta madre, mientras cría a sus otros tres hijos, prometió luchar para que historias como la de Facundo no se sigan repitiendo. Algo tiene que haber, alguien nos tiene que escuchar, algo se tiene que hacer. Es horrible juzgar sin saber, es horrible que lo juzguen. Están enfermos y precisan sí o sí ayudar. Me moví cielo y tierra por la internación compulsiva, sabiendo el diagnóstico de él, con los papeles, con todo. Ningún médico me lo firmó. Nos tienen que escuchar. Algo, algo. Porque yo hoy estoy peleando por no más Facus, por mi hijo. Yo hoy estoy perdiendo a mi hijo. Pero estoy hablando en este momento porque es impotencia, dolor, es una mezcla de todo un poco. De todo lo que yo he vivido y todo lo que hice, por sacarlo adelante. Y no pude, le ganó. Le ganó. Y no pude, le ganó.